Nosotros decimos que hay que rescatar esa cultura y valorar eso que tenemos todavía en la comadre. Así que, muchas gracias a los que han venido aquí. Lo que nosotros tenemos, los valores de la comadre, que se está descuidando. Así que, gente, el 13 de febrero, doce por la casilla 15 y seguiremos trabajando con la juventud y por los rescates de las culturas en todas las regiones de la comadre. Muchas gracias a los que han participado de hoy. Un fuerte aplauso. 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 ¡Suscríbete!